Bienvenidos a su canal favorito, el misterio misterioso, hoy presentamos Conoce la casa donde nació Adolf Hitler Braunau am Inn, en la orilla del sur del río Inn, cerca de la frontera con Alemania Es una pequeña y encantadora ciudad de Austria, pero con un oscuro legado No muy lejos de la plaza principal, se encuentra la calle Salzburger Borsta Donde se encuentra un anónido edificio de tres plantas, de ladrillo color beige Con número de casa 15 Es la casa en la que nació Adolf Hitler Así es amigo suscriptor El líder del partido nazi, nació aquí el 20 de abril de 1889 En ese momento, ese edificio del siglo XVII, era una modesta casa de huéspedes En la que el padre de Hitler, Alois Hitler, se alojaba con su esposa Clara Pols Hitler vivió en el edificio solo unas pocas semanas en realidad Antes de que la familia se trasladase a otra dirección en Braunau Cuando Adolf tenía 3 años, la familia salió de la ciudad para siempre Hitler regresó brevemente a Braunau en 1938 En su camino a Viena, después de que se anexionara, como tú sabes bien, Austria a la Alemania nazi En esta fotografía podemos apreciar la casa de nacimiento de Adolf Hitler en Braunau Alrededor de 1934 Puedes observar amigo suscriptor, como en el techo ondea una bandera con la esvástica Después de que Adolf Hitler se convirtiera en el líder del partido nacional socialista Nemán de los trabajadores El valor de esta casa se cuadruplicó El edificio amigo fue adquirido por los nazis Siendo restaurado y convertido en un centro cultural con una galería y una biblioteca pública Sin embargo, tras el final de la Segunda Guerra Mundial La casa fue devuelta a los antiguos propietarios Y hasta 1965 fue utilizada como una biblioteca A lo largo de los años, esta extraña atracción de esta casa Ha sido un lugar de peregrinación para los simpatizantes del régimen nazi y la extrema derecha En esta casa amigo suscriptor hasta hace poco tiempo El ministerio austriaco gestionaba un taller para personas con discapacidad en ese edificio Sin embargo, el contrato de arrendamiento terminó en el 2011 Y desde ese entonces el edificio ha sido buscado por nuevos propietarios Esta casa amigo suscriptor No tiene referencias con respecto a su histórico inquilino Que es considerado por muchos como el hombre más malvado de la historia No hay ninguna señal, ninguna cuestión que lo relacione con Adolf Hitler Únicamente encontramos frente a esta casa un trozo de roca que se encuentra en la acera Que fue colocado en 1989 con motivo del 100 aniversario del nacimiento de Hitler Que dice esta placa Por la paz, por la libertad y la democracia Nunca más el fascismo millones de muertos os advierte Esta piedra amigos suscriptores, escúchalo bien Es un monumento que proviene Una roca que proviene de la famosa cantera del campo de concentración de Matause El futuro del hogar del nacimiento de Adolf Hitler es incierto Pero hubo un anuncio hace algún tiempo de que el edificio iba a ser demolido Algunos de los residentes de Braunau se mostraron felices con la noticia Según el alcalde de Braunau, la gente está harta El edificio es un problema por la imagen o para la imagen de esta localidad Según las autoridades, ellos quieren una ciudad que sea justa, pequeña y hermosa para los turistas Pero que nada tenga que ver con Hitler Algo que es imposible porque históricamente están relacionados con el nacimiento de este personaje Dicen ellos, nosotros no somos los hijos de Hitler Y por lo tanto no queremos saber nada de esa parte de la historia de nuestro planeta Un edificio histórico que debe ser conocido Con este video amigo, con este tema del hogar del nacimiento de Adolf Hitler Damos inicio a una serie en este canal sobre la vida de este peculiar ser humano Amado por muchos, odiado por millones Esta serie tendrá la intención de empezar a desglosar partes de la vida de este personaje Desde su nacimiento, su juventud, su infancia, su pensamiento Cómo radicalmente fue llevando a Alemania a este colapso bélico Cómo aplicó reformas, cómo cambió el rostro a Alemania Cómo fue odiado por muchos, cómo se dio este proceso de los campos de concentración Cómo se dio el proceso general de todo lo que fue la industria nazi o de los nacionalsocialistas No es un video que quiera o pretenda, no es una serie que halague o que busque Buscar aspectos positivos, seremos neutros en este sentido Mencionaremos lo positivo y lo negativo de este personaje Con este video damos inicio a esta serie que estaremos llevando consecutivamente Ojalá pueda seguirnos Y bueno amigos, mandamos un saludos a Perita Martín, nuestra gran amiga Nayeli Torres, a una persona como cualquiera, así se llama A Daniel Zapata, a Mariana Bebé, a Isaac MB y a Marilyn Iri Goy Un saludo para todos ustedes amigos que nos siguen con gran entusiasmo Un saludo de su canal favorito, El Misterio Misterioso Eso es todo amigos por hoy, los invito a suscribirse a este canal y activar la campanita de notificación Yo me despido, no sin antes recordarles que... El Misterio está... A la vuelta de la esquina A la vuelta de la campanita de notificaciones 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 Gracias por ver el video.